Música Muy buen día amigos, bienvenidos a nuestro programa Estamos transmitiendo desde la librería local del Palacio de Bellas Artes Y hoy tenemos la presentación y los comentarios acerca de la tercera antología poética Susurros de Erros 2020 Nos acompaña Lupita Castillo, presidenta de Caravana del Arte desde Coatzacoalcos, Veracruz Nos acompaña Claudia Guerra, editora del libro Y Henry Garay, que es parte del concepto editorial de Vitral Ediciones Hablaremos acerca de ello y bueno, comencemos por el principio Como dicen, Lupita Castillo, Caravana del Arte Presente ¿Qué es Caravana del Arte? Caravana del Arte es un grupo cultural que nace desde el 2016 Con la intención en todo sentido de ser la plataforma cultural para los artistas En este caso locales, que es donde venimos, que es Coatzacoalcos, Veracruz Y en lo sucesivo, regionales, estatales, nacionales Y por qué no internacionalmente, que esto es lo que estamos logrando después de cuatro años Y entre las actividades principales entiendo que hacen anualmente un festival Así es, así es, desde hace cuatro años a la fecha Nos hemos dado a la tarea de organizar el Festival Poético Cultural Susurro de Eros Que ahorita ya es su cuarta edición, con 2020 Donde están plasmadas las siete facetas del arte Como son cine, fotografía, música, danza A ver, ¿qué más? Pintura Me falta por ahí alguna Teatro Teatro Y sobre todo, lo que es el nido, lo que es el nicho Que es la poesía Y eso es lo que nos acabece en el día de hoy Ah, ok Es decir, en cada festival Tiene, digamos, una preponderancia a la parte literaria La parte poética, la parte narrativa, etc Así es Y porque hace cuatro años Esa fue la intención de generar Susurros de Eros A través del proyecto y sueño de nuestra querida América González Guerrero Que paz descanse Y su esposo, Maestro Isidoro Gómez Montenegro Que se acerca a nosotros como Caravana del Arte Y nos propone hacer un evento donde la poesía fuera la parte vital Y nosotros ya como grupo cultural Incursionamos poco a poco, año con año, las facetas del arte Hasta completar las siete Y bueno, ya para 2021 tenemos ya otras facetas en pie para presentar Bueno, antes de hablar de toda la labor de Caravana Así es De este año, de este libro, 2020 Y ahora Claudia fue el que metió Vitral Ediciones Así es, Vitral Ediciones ¿Cómo surge Vitral Ediciones? ¿Cuánto tiempo tienes? Bueno, Vitral Ediciones tiene cerca de... Hace cinco años Hace cinco años surge Vitral Ediciones Y surge por la necesidad de dar a conocer a nuevos escritores A escritores noven Y apoyar también la cultura alternativa La cultura que rompe también con toda esta forma de dar a conocer la literatura De manera comercial, lo que son los fastbooks Y bueno, y que también dentro de las alternativas culturales Hay escritores que valen la pena estar publicando Y que de repente es muy difícil dar a conocer su obra Porque las grandes editoriales, las grandes casas editoriales Bueno, pues piden ciertos requisitos para poder editar Y nosotros lo que tratamos desde hace cinco años Es poder estar editando a diferentes escritores, escritoras Y que den a conocer su obra con una manera de calidad Con un buen, pues un buen libro Que además de ser un arte objeto de por sí Y que queden a gusto, ¿no? Y que podamos darlo también a conocer En diferentes lugares, presentaciones, espacios Ese es un reto finalmente Entiendo que en el mundo alternativo independiente Hay también editorales independientes Algunas buenas, otras excelentes Y otras que no tienen tanto cuidado Hace poco bien, por lo que no eres Había una editorial que le quedaba mal a los autores No se entregaban los libros aquí En fin, aquí estoy viendo un trabajo de calidad Evidentemente, como todo editorial Tienes tu consejo ¿Quién es el consejo? El consejo está integrado por Henry Garay Está integrado por Brando Lemus Que también es parte del consejo Por Fluvio Hugo Guerra Que también es parte del consejo También contamos con el diseñador Contamos con nuestro diseñador Que nos hace el arte del libro y las maquetas Y bueno, pues es un servidor ¿Cómo? 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 No es tanto que aprobamos o desaprobemos Nosotros creemos, como bien lo comentamos En la cultura alternativa Creemos que la gente que necesita expresarse Podemos apoyarlo, guiarlo, encaminarlo A que pueda sacar una buena obra Literaria, ya sea poesía, narrativa Y bueno, lo que nos apoya el consejo Es, por ejemplo, Henry hace mucho Relaciones Públicas Y eso es una parte muy importante Y apoyamos, por ejemplo, al escritor En su colección de estilo En poder guiar, en darle algunos consejos En checar desde el maquetado En aconsejar Cómo podría sacar Pues desde un prólogo Desde poder sacar una nota editorial Y comentarle a lo mejor Poder nutrir Si vemos que su libro todavía Pues tuviese algo de Vemos todavía una literatura joven Por así decirlo Podemos dar algunos consejos Porque también contamos con apoyo De algunos escritores Escritoras que ya tienen Pues tiempo dentro de la carrera literaria Si hay un escritor joven Como dices Y le das un consejo Y le dice ¿Tal como está? ¿Lo editas? Sí, sí editamos Pero la cuestión es que sí También tratamos de ser cuidadosos Hemos tratado de ser cuidadosos En el traí De repente cuando no vemos más Viene la... No se nos ha dado Porque la mayoría de personas Que suelen hacer eso No lo ven de manera formal A veces es solamente como Pues un destello Y de repente surge esto De que quiere escribir Y nos llaman, nos dicen Nosotros cotizamos Hacemos su maqueta Proponemos Y de repente ya no nos vuelven a llamar Porque en realidad No hay un interés real Por la literatura Sino que se dejan llevar Por esto mismo ¿No? Lo que pues ahora Pues sí El consumismo mismo Ha hecho con la literatura ¿No? Envolvernos dentro de todo esto Y tienen canales de distribución Participan en ferias ¿Cómo lo hacen? Bueno, bueno Tenemos primeramente la página De la Líediciones Por Facebook Ahí nos pueden buscar También contamos con correo electrónico También nos pueden buscar Directamente con la servidora O en mi Facebook Y bueno Tratamos de colocarlos En algunas cafeterías También independientes Nosotros creemos Que la cultura independiente Nosotros acostamos desde ahí Desde la cultura independiente Saltamos de repente Todo ese establishment Que es la literatura No estamos tampoco Casados con la idea De quedarnos siempre En la independencia Si tenemos la Pues la primicia De empezar a crecer Como editorial Y hemos La verdad es que sí Hemos crecido Ya ahorita hemos editado A esta gente de España Los colocamos en ferias de libro Los colocamos en cafeterías En cafeterías Y librerías Y bueno Sí Y bueno Pues hemos estado también También con amigos Que distribuyen libros Ahorita tenemos una invitación Por parte de CEP ediciones También en el Centro Cultural España Allá vamos a estar Con los de Eutral Nos hemos tenido también La febrera de libro En la fil Ahorita vamos a Paracelería Por parte de Caravana Y bueno Pues la verdad es que Sí tratamos de distribuirlos Y le damos mucho Ahorita Cuéntanos Henry Tú eres parte de Contas Editorial Participas en esta antología En la antología Participo Bueno es mi segundo año Participando Colaboro En un texto A dos voces A dos plumas Con un recopilado De la técnica La castilla Ah muy bien Este año Participo De esa forma De hecho La idea era Más dedicarme al trabajo Se pude decir Que de tallerear Voy a decir Que varios de los textos De los compañeros Que participan En esta antología Pasaron por mis ojos Para podernos revisar Checar la ortografía La redacción Hacer todo el trabajo De lo que es el proceso editorial El proceso editorial Establecer el lazo Y el lexo Con otras editoriales Que son compañeras En el terreno Independiente Para podernos acercar Que nos conozcamos Unos a otros O sea Afortunadamente Como autores Estamos muy perdidos Unos a otros Tenemos escenas En cada estado En cada municipio Aquí mismo En Ciudad de México La intención Es integrarnos Integrar todos En un solo movimiento Literario La participación Bueno Lo remonto Es un texto A dos plumas Algo que raras veces Se da nuestro Actual de arte Generalmente Somos muy Trabajamos por nuestra parte El erotismo Como tal O el texto amoroso Como tal A dos plumas Generalmente Lo toma más Como una relación Personal Que como un texto Que está existiendo Entonces Ahí es donde entramos No está paul Ah muy bien Muy bien O sea Ahí está más cuidadoso Sí 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 ¿Cómo seleccionaron A los antologados? Dice Dice Rualcaba Que el Wolfes Defendía las antologías Sin embargo Decía Que los mejores Los mejores escritores Estaban fuera de la antología ¿Cómo seleccionaron? ¿Cómo le das forma a Claudia? Porque además Pareciera fácil editar Pero por ejemplo En poesía Hay que tener mucho cuidado En no cortar la estrofa En el estilo En el estilo que tiene a veces el poeta De repente Hay editoriales Yo lo he visto Que te justifican el poema Y dices Oye es que Yo quería moverlo Tenía un estilo gráfico Pues ¿Cómo seleccionaron? ¿Cómo Digamos Se pusieron de acuerdo Para lograr Este libro También Muchísimas Bueno Para seleccionar Recordemos que ya son cuatro años Consecutivo Entonces ya tenemos Un grupo fijo De poetas Que dentro de lo que cabe También es parte De la misión Visión Y objetivo De Caravana Que las nuevas generaciones De escritores Los jóvenes Sean la plataforma Para que Arropados Por los grandes Escritores Ya de trayectoria Se presenten Y esos mismos Grandes escritores Son los que nos van Dando la pauta Dando los tips Como bien comentó Rita Claudia Como bien comentó Henry También nosotros Estamos apoyados Por parte de la Academia Literaria De la Ciudad de México De nuestra querida Poeta y escritora Gabriela Jiménez Y algunos textos También Bueno Creo que varios Muchos de ellos Fueron también Tallereados por ella Ella también Dio su punto de vista Y bueno Estos cuatro años Nos ha permitido Consolidar Porque de 27 Que se empezaron El primer año No se presentó Antología Solamente fue Como el evento El festival El segundo año Fueron 27 poetas Y tres artistas plásticos El segundo Fueron 72 poetas Ya a nivel internacional Con cuatro Cuatro plásticos Y dos visuales Ahorita ya son 98 poetas A nivel internacional Con diez artistas plásticos Y tres artistas visuales Ya hubo Pues Sí Precisamente Yo tengo Dos años Quiero comentar Un poquito La historia De estar trabajando Con Caravana del Arte Cuando Nos hace a favor Nuestro Querido Que además Es parte Del azar Como es parte De sus De sus labores Dentro de la editorial Platicábamos Lupita y yo Y ella me decía Que traía el tema Del erotismo Entonces es un tema Que a mí me apasiona También muchísimo Y Cuando me entero Que quiere sacar Una antología El año pasado Bueno pues A mí me emocionó muchísimo Que me mandara el libro Ya el libro Ya nada más Lo maquetemos Un poco más Ya estaba trabajado Porque ya había salido Una primera edición Pero en esta segunda Que además ya es Un hijo directo De Vitrali Para nosotros Bueno en lo personal Para mí fue todo Una aventura Porque estar leyendo Diferentes voces Con diferentes edades En diferentes partes Geográficas del mundo Con diferentes visiones Y unidos por un solo tema Que es el erotismo A mí me apasionó Bastantísimo Tratamos de ser selectivos En esa parte Que viene En el cuidado De sus textos Como bien Lupita Ya nos había mandado Tratamos de respetar Hicimos algunas sugerencias Pero todo fue complicado Porque ella está en Veracruz Y yo estoy aquí en Ciudad Entonces de repente Son llamadas largas De repente son Estar en Messenger En Whatsapp En la noche Yo de repente La molestaba Y ella También nos llamábamos Y demás Pero tratamos de sacar Un buen libro Todo lo que iba Surgiendo Yo trato Con la persona Escritor O con la persona Responsable El compilador De platicarlo Y decirle Mira Este es el primer paso Ya en maquetar Es el segundo paso ¿Qué te parece? Vamos a poner este adorno El tercero El arte de libro Estos colores ¿Te parece bien esto? Y cuando van surgiendo Por ejemplo La primera maqueta Se lo mando Y tienen que estar Muy a gusto ellos Porque precisamente es eso O sea Es sacar un libro De calidad Y que desde el independiente Porque casi siempre Se dice Bueno pues es independiente Fotocopiámono No está mal Está bien A lo mejor Cuando yo era joven Y como bien lo dices Me movía las culturas alternativas En los fanzines Que daban Bueno pues está padre Pero ahorita Yo creo que ya estamos En otra etapa Y también desde la independencia Se pueden hacer Otro tipo de trabajos Y creo que nuestro trabajo Pues es de muy buena calidad En realidad es un buen libro Sí, sin duda Déjenme comentarle amigos Que es un libro cuidado Sí De quienes estamos En este ambiente Les comentaba Hay editoriales independientes Que lamentablemente Pues no siempre Tienen todo este Cuidado editorial Por lo que nos platican Claudia Nos platican Lupita Este acercamiento Con los autores Este revisión Del maquetado Y de los textos Este cuidar Como decíamos En los poemas Porque la poesía Debe ser publicada Con mucho detalle Y con mucho cuidado Son Claudia Henry Lupita Son gente involucrada Totalmente En la literatura Y que saben de esto Creanle que Son los de Eros 2020 Les va a dejar Un buen sabor de boca En forma En forma Es un libro Muy bien hecho Este Se nota el trabajo De Claudia El cuidado Y bueno Hacemos mucho éxito Muchos años Que bueno que te aventuraste A esto Porque es una mujer Que bebe la cultura Día a día Que tiene muchos años En ello Ambas pues Y que bueno que se acercan A la literatura Y como siempre Además Acercándose De gente que sabe Como Géme El concepto de la ley Es importante Porque va apoyando Y que bueno Porque es Ir dando voz A todos A aquellos que están En la parte alternativa Y que bueno que hablan De buscar movimientos No únicos Sino alianzas Y conciliatoras Donde quepan Todas las voces Amigos Muchas gracias Estamos por aquí Seguimos transmitidos Desde la Ibería Educal En Bellas Artes Agradecemos como siempre A Elizabeth La gerente de la Ibería Que nos tiene este espacio Claudia Muchísimas gracias Mucho éxito Muchas gracias Seguimos platicando Con Lupita Para saber más De Caravana Muchas gracias Solo quiero enviar Un agradecimiento especial A Nif Que es nuestro diseñador Que es quien se queda ahí Todo el tiempo Horas y horas Hasta que quede a gusto Entonces Que nos contacten En el momento Muchas gracias Nif Y es importante El diseño Hay veces que decimos Es un gran diseño Con textos Gracias Gracias